Hay un libro que me gusta mucho, que se llama El elemento. El elemento es ese punto medio en el donde se encuentran para lo que eres bueno y lo que te gusta. Ah, correcto. Ese punto donde se encuentra, que es como el círculo mágico. ¿En qué momento encontraste ese elemento? ¿Y cuál es ese punto medio para ti? Pues es que yo creo que es el ideal, ¿no? O sea, que debiéramos tener. ¿Estás de acuerdo? Todo el mundo deberíamos estar buscando eso. Todo el mundo deberíamos dedicarnos a lo que nos gusta, para lo que somos buenos y además tendrían que pagarnos muy bien por eso, creo yo. Sí. ¿Cómo lo encontré? Por azar desde el destino, creo yo, en 2006 más o menos. Yo bailaba, tenía un grupo de cuates que tenían su academia de baile y ponían coreografías para los 15 años. Me rentaba yo de changolana y con las quince arañas andaba. Ahí debe haber fotos, lamentable, la verdad. Tristísima esa situación. Pero bueno, así fue mucho tiempo. Y en 2006 resulta que uno de estos chavos, amigos míos, me dice que tiene un cuate, nos dice, tiene un cuate dentro de una estación de radio y venía un concierto grande. Antes se hacían los macros, los conciertos gratuitos para 5 mil personas en el único venue que tenía Querétaro en ese momento, que era el Josefa. Y se daban gratis los boletos en la estación de radio para la que ahora trabajo. Y pues la gente podía ver gratis 12, 15 artistas poperos. Entonces nos dijeron, preparen un opening para ese concierto. 5 mil personas, el Josefa 12 artistas, usted es el número de entrada de baile. Que dure dos minutos y medio, tres, no sé. Que hicimos una nave horrible de PVC. Horrible, hermano, lamentable. Pero de ahí salimos, bailamos. Y me acuerdo perfecto cuando empezamos a bailar. O sea, cuando dijeron, bienvenidos al concierto. ¡Exa! ¡2006! Y 5 mil almas gritaron. ¿Y era la primera vez que estabas expuesta a tanta gente? A tanta gente, sí. A la atención, no. Porque creo que siempre tuve... O sea, sí me abrazaron de chiquito. Pero siempre tuve una necesidad de atención. Me gusta llamar la atención. Creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas necesitamos atención, ¿no? Totalmente. Me gusta el escenario, me gustan las cámaras, me siento cómodo, me gustan los micrófonos, no me pongo nervioso. Es muy difícil que eso me pase. Y así fui desde chavito. No recuerdo yo un momento en el que dijera, ¡ay, qué sorpresa! No, más bien así fue. Pero 5 mil personas impacta. Claro. Me acuerdo haber querido vomitar, un nudo aquí en el estómago de, ¿qué estoy haciendo aquí? En ese momento lo descubrí. Recuerdo haber esa tarde llegado a la casa y decirle a mamá, ya sé qué quiero hacer, ya sé a qué me quiero dedicar. Tenía yo 16 años o iba a cumplir, no sé, por ahí. Y desde ese día no he dejado de intentar, de buscar, de aprender, de cagarla, de tropezarme en el micro, en la cámara, en los dos, en fin. Eso me responde la pregunta de lo que te gustaba. Ajá. Dentro de ese ámbito, ¿qué crees que eras bueno para hacerlo? O sea, digo, bailar frente a 5 mil personas es diferente a lo que te dedicas hoy. En algún aspecto. Entretener siento yo. Entretener. Ok. El tema del entretenimiento creo que es algo que sí se me ha dado. ¿Cómo entender por dónde va una plática y de repente soltar un chiste, un remate? Ahora lo he estudiado. Ahora tengo instrucción sobre un guión de comedia, la estructura de un chiste. Tengo algunas horas vuelo en los escenarios, he hecho algunos shows, he escuchado consejos de los grandes, he tomado otros cursos, talleres. Entonces, bueno, ahorita es distinto, pero cuando no, creo que ya había algo ahí, una cosquilla, un cierta, o sea, no quiero usar la palabra talento, pero a lo mejor una facilidad, digamos, ¿no? Como el vato que le pasan el balón en las favelas de Brasil y tiene dos años o tres años y empieza a dominar el balón y nunca antes lo había hecho y de repente es como, órale, tiene cierta facilidad. Hay un libro que habla de ciertas inteligencias, ¿no? Inteligencia espacial, inteligencia de… Creo que una tiene que ver con la comunicación a partir de entender eso y a lo mejor eso es algo en lo que siempre tuve facilidad, no sé. Como a expresarte, como a entretener, como a hacer más fácil estas ideas como más digeribles para las personas, ¿no? Sí, yo era el clásico de que… Es que tenemos que exponer y a quién ponemos en el grupo. Es que no sé, tráiganselo. Y ya me decían, este es lo que vamos a exponer y yo no sabía el tema y armaba una exposición de un minuto, de un minuto, perdón, de una hora y tal y el maestro de jóvenes, así es como se tiene que… Ese era yo, pero sin saber nada, o sea… Claro. ¿Y cómo fuiste como desarrollando esta… Ok, ya entendí que esto me gusta. Sí. ¿Cómo lo fuiste desarrollando para también poderte dedicar a esto, no? Es muy difícil encontrar, ok, a mí me gusta esto. Sí. Pero de eso, a dedicarte a algo de lo que te gusta es complicado, ¿no? Pues yo creo que cuando sabes hacia dónde, ya el camino, si lo haces consciente, es mucho más sencillo. Al menos esa es mi percepción o mi idea. ¿Por qué voy a eso? Lo que hice fue profesionalizarlo, mano. Yo estaba saliendo de la prepa, estudiando la prepa, 16, 17 años y no sabía qué hacer de mi vida en lo profesional porque mi madre siempre dijo, muñeco, lo que tú estudies a eso te vas a dedicar, piénsalo bien. Entonces yo tenía esta, sí, yo tenía esta losa, digamos, de presión que sentía yo. Depresión, ya esto me dio depresión pegada. Ahí fue separada la presión, pues, que sentía. Y cuando descubro este mundo y la radio y veo a los locutores y veo lo que se hace y veo que, ah, no solamente es el micrófono, sino para que el micro se abra tiene que pasar esto. Ah, y existe un operador. Ah, pero para que el operador funcione también tiene que haber esto. Y entonces hay productos que se venden y son ventas. Ah, pero para que ventas... Y ahí empecé a descubrir el mundo. Lo que hice fue ver de qué manera podía yo estudiar eso. Y no hay una escuela que ahora doy cursos y talleres de locución, pero pues no es una carrera como tal, ¿no? Entonces para dejar tranquila. Es como una especialidad dentro de la carrera de comunicación. Pues sí, es curricular, no dan licencias de locución, ahora dan certificaciones. Yo estoy dando una, de hecho, para MBS aquí en Querétaro, en el centro de capacitación, pero en aquellos tiempos no había todavía. Entonces, ¿cómo le hacías? Pues estudié la carrera de ciencias de comunicación, ciencias de la comunicación, con un diplomado en marketing político, con eso fue lo que me titulé. Y ya, me he metido a cursos, talleres y demás para ir descubriendo sobre la marcha qué más hay que aprender de esto. ¿Cuál fue la primera puerta que te abrieron dentro de este mundo del entretenimiento? Pues yo creo que esa, en esa estación, en esa empresa, he estado desde el principio, en televisión sí he estado primero en la otra marca y después ahora en Televisa. Pero esa fue, me parece, que la primera, ¿no? Yo hacía unas cápsulas que se llamaban futbolerías, porque empecé a, después de operar, empecé como jalacables, la botarga, llevaba los cafés, era yo la planta dos de la cabina, o sea, creo que supieron cómo yo me llamaba hasta después de mucho tiempo, ¿no? Y tanto así que mis amigos en ese momento, los cuates de la cuadra y demás, me pusieron el Garfield. ¿El Garfield? ¿Tú sabes por qué Garfield? ¿Qué animal es Garfield? Un gato. Un gato. ¿Y qué color es Garfield? Naranja. ¿Y la estación en la que estoy es? Naranja. Yo era el gato naranja. Los güeyes eran ojetes, pero le pensaban. Ajá, es muy inteligente. Muy hiriente, ¿no? Sí, ¿no? Este, como mi amigo el mole. ¿Sabes por qué el mole? No. Que es la mezcla de varios. Ok, yo te cuento. El caso aquí es que el punto es que lo busqué, pues, me dieron oportunidad, pero fue desde abajo, hermano. ¿Crees que, no sé, va a ser una pregunta complicada ahí, pero me interesa tu respuesta. Sí. ¿Crees que todos los que quieran dedicarse, a lo que quieran dedicarse, tengan que empezar desde abajo o hay alguna forma de empezar desde el medio, desde arriba? No, por eso. ¿Qué tiene más valor? Están, híjoles, que eso es subjetivo, ¿no? Están los Nepo Babies, por ejemplo, ahora de que se ha hablado mucho, estos hijos de gente famosa, los que supuestamente, bueno, supuestamente el nepotismo existe, existe la política, existen las empresas, existen en cantidad de rubros y contextos, que la tengan más fácil, pues, a lo mejor llegar, viejo, pero mantenerse está cabrón. Y creo que mantenerse, o sea, el hecho de que empieces desde abajo y conozcas el valor de subir, creo que te hace mucho más fácil mantenerte, ¿no? Pues yo creo que te hace, no sé si más fácil mantenerte, pero ciertamente creo que sí te hace valorar distinto. Tú lo dijiste. El tema de que conozcas el valor de las cosas, sí te hace eso, tener una percepción distinta de cuánto vale el espacio que tienes. Yo respeto mucho el micrófono que me presta una empresa porque sé que no soy indispensable, güey. Sé que el día de mañana llega un vato con una mejor voz, con una mejor personalidad, alguien que esté mucho más instruido en las artes comunicativas del siglo XXI y de la era digital y que puede decir, ¿saben qué? Pues yo llego con todo y esto y que gracias, fue un honor. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, siento que el valorar el micrófono, la cámara, a partir del esfuerzo que costó que me lo prestaran, pues solamente me hace distinto a los demás que llegaron más fácil en ese sentido. Hay quien llegó por un casting, hay quien llegó por un recomendado, porque sí los hay. Muchas cosas de las que se dicen de los medios tradicionales sí son ciertas. Otras tantas son peores y otras no existen. Entonces, es un cúmulo de situaciones interesantes. Creo que, y tomando esto que dices, creo que hay dos poderes del ser humano, o los poderes más poderosos del ser humano, creo que es el contar historias y el saberlas comunicar, ¿no? Y creo que este mundo del entretenimiento puede llegar a juntar esos dos poderes, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que tengas un micrófono y algo que decir es muy, es mucha responsabilidad, ¿no? ¿Cómo te responsabilizas también de lo que quieres decir, la imagen que das, para que no se tome a menos o no se tome a más, para que también te tomen en serio? Pues primero hay que tomarse en serio uno. O sea, si tú no te tomas en serio respecto a lo que vas a decir o hacer, está difícil que alguien más lo haga, ¿no? Michael Jackson decía, para que los demás crean en ti, el primero que tiene que creer eres tú, cabrón. Si no, ¿quién? ¿Cómo carambas llegas a alguien a decirle, valora mi trabajo? Si tú no lo valoras. Entonces, de entrada eso, saber que lo que estás haciendo vale. Y al principio cuesta trabajo, porque pues al principio te hacen sentir en muchos lugares, en muchas empresas, porque quizá al inicio es así visto, ¿no? Que eres muy afortunado de que te den la oportunidad. Y ciertamente lo eres. Pero también algo que ha cambiado con las generaciones y que yo he notado ahora de los millennials, como les llaman los centennials, es que exigen desde el principio, hermano. Desde el principio porque valoran mucho su chamba. ¿Por qué crees que sea eso? No sé, quizá es un fenómeno interesante de explorar, ¿eh? O sea, sociológicamente hablando, sí me gustaría entender el por qué, pero quizá es porque mientras, no sé, esa es una hipótesis que tengo, mientras a otras generaciones se nos instruyó y se nos educó bajo un esquema en el que tienes que sacar una carrera para después que tengas un trabajo, para que entonces escales en el trabajo y después formes una familia y compras una casa y demás, hoy en día muchos de esta generación no quieren, pues, ni casa propia, ni carro propio, ni hijos, cabrón. Yo quiero viajar, ¿no? O sea, dicen varios. Yo quiero viajar, güey. Yo quiero, este, no sé, yo rento un depa aquí, mañana ya, y ahí me voy y moví. O sea, no sé, quizá el esquema o el estereotipo, la meta de éxito que tenían antes es distinta a la de hoy. ¿Y crees que también eso tenga que ver, digo, a mí me viene a la mente la globalización, ¿no? El internet que vino a enseñarnos cómo puede llegar a vivir una persona, ¿no? Siento que antes no lo teníamos. Claro. Y entonces no sabíamos que era posible poder viajar y poder vivir en varios lugares y no tener una casa, pero tener varias casas rentadas en varios lados. O poder ganar dinero de esta madre. Sí, está cabrón. Meterte al baño y tomarte fotos en calzones o de tus pies, ¿no? De los pies, está cabrón. Las fotos de patas. Yo no entiendo porque a mí no me excitan las patas, pero hay mucha gente que sí. Pero hay bastantes personas que sí, ajá. Pues por eso hay una chava, ¿no? Está la nota de esta chava que vendió flatulencias. Porque sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo vendes una flatulencia? No, bueno. Mira, primero comes algo que te genere gases. Después encapsulas en frascos. O sea, como de veladora o de mole. Yo qué sé. Nunca lo he hecho. El de mayones. Y lo metes, exacto. Lo metes ahí, un vitrolero, y ya. Y esos los empacaba y demás, lo que quieras, y los mandaba. Y ganó, no me acuerdo cuánto, 10 mil dólares, 100 mil dólares. Una cosa así. O sea, aunque sean cinco pesos. O sea, está la otra influencer que también se metía a bañar y vendió el agua de su bañera con la que se había bañado. Sí, esta famosa otra, Liz Vega, creo, vendió ropa interior usada. O sea, son situaciones que antes no existían, pero siempre y cuando exista la ley de la oferta y la demanda y alguien te quiera comprar algo y tú lo quieras vender y no dañes a nadie. Date, hermano. Hace 30 años, ¿cuándo íbamos a pensar que eso iba a pasar? Hace 10, hace 15. Nos educaban para recibir una quincena y se acabó. Y sobre todo también porque, o sea, creo que el internet nos da esta libertad de poder publicar lo que queramos, ¿no? Y antes, si yo quería publicar, no sé, fotos de mis pies, tenía que ir a un periódico y decirles, ok, quiero que pongan esto porque quiero vender fotos de mis pies. Entonces, el periódico probablemente me hubiera mandado al carajo. Seguramente. Pero ahora que tenga el internet no puedo hacer. No te he visto los pies, pero a lo mejor valdría la pena. Tal vez. Portada, portada. Primera plana. Primera plana. Está de chingón. Ya sé, güey. ¿Cómo consigues una oportunidad? Digo, si tú lo puedes ver en retrospectiva y, no sé, juntar las cosas que tal vez hiciste bien o que tal vez las personas que estaban dentro del medio vieron en ti, ¿cómo consigues una oportunidad de un medio tan masivo? Que todo el mundo queremos estar ahí, ¿sabes? Piqué piedra y no para fumármela. Esa fue después. Pero piqué mucha piedra, hermano. Pues demostré que podía y que sabía hacerlo. Aprendí de los que en su momento lo estaban haciendo y que yo llegué admirando. Aprendí sus puntos fuertes. Identifiqué cuáles se podían mejorar y propuse algo. Y propuse y mientras... Pero para proponerlo yo ya había grabado y a escondidas, ¿eh? Me había grabado y editado, grabado, editado, grabado. Ensayo y error, el método científico. Y me hice medianamente bueno para presentar algo que a mi juicio y consideración, teniendo como escala de calidad lo que yo veía todos los días, pues valdría la pena presentar. Y eso hice. Entonces, cuando yo llego y presento mi demo, pues era un demo que, de acuerdo a lo que yo estaba viendo, tenía calidad. Y así fue. Así fue. No hubo de otra. Nadie me ayudó en el sentido de que me pusieran ahí. Nadie me facilitó las cosas. Y creo que, como decíamos hace rato, eso me hace mucho valorar el espacio que tengo, ¿no? También, ¿sabes qué? Creo que es complicado. Tenemos mucho este síndrome del impostor, ¿no? Y creo que es complicado reconocernos que somos buenos en algo, ¿no? Y que eso, en lo que somos buenos, podemos comercializarlo, podemos mostrarlo para que la gente nos dé una oportunidad, ¿no? En tu caso, ¿tú sí sabías que eras bueno? O sea, ¿tú te considerabas bueno? No. No me... Ni ahorita me considero bueno. Yo creo que eres muy bueno, güey. Sí, gracias. No sé. Fíjate que tengo una bronca con eso. Con el síndrome del impostor. Yo sí creo a veces en eso. Pero más que verlo desde esa óptica, más bien el no conformarse. Yo no estoy conforme todavía y no creo que algún día llegue a estarlo, ¿sabes? Esa necesidad de estar aprendiendo y de estarme moviendo es lo que ahora más disfruto. Por ejemplo, hace muchos años dejé de lado y otras personas me ayudaban a editar cosas, videos, tal. Ahorita yo estoy metiéndome a editar manualmente y a recordar, ah, es que en la universidad. Y entonces ahorita, y pa, pa, desde el teléfono, desde un iPad, en fin, y lo disfruto. Entonces, más allá de verlos, hay varias maneras de ver el tema de, soy bueno, ok, eres bueno, pero puedes ser mejor. Claro. Eres bueno y sabes hacerlo de cierta forma, ¿por qué no exploras otras maneras? A lo mejor no te gustan, pero bueno, al menos... Vas a saber que no te gustan. Exacto. A lo mejor sí, lo complementas, ¿no? Entonces, ahora que hago comedia y que hago stand-up, he combinado la forma tradicional y el esquema tradicional de hacer radio, de hacer televisión con comedia y ha funcionado. Claro. Y también funciona bastante para las conferencias, ¿no? Creo que ya para captar la atención de un público tan grande no puedes llegar y decir, hola, yo soy Iker Vega, ya tienes que entrarle con un punchline poderoso para captarles la atención, ¿no? Y este tema de la comedia, más la locución, más pararse en público, creo que es una buena combinación. Sí, sí. En general, la comedia como herramienta de comunicación funciona mucho. Hay como arma de despresurización también. Para romper el hielo funciona. Sin embargo, es una línea muy delgada porque si tú de origen sueltas un chiste y el chiste no cae bien, pues lejos de causar el efecto que tú buscabas, vas a caer gordo. Claro. Van a decir, este güey, que no te van a tomar en serio a lo mejor. Entonces, hay que saber medir la audiencia y cuando estás en tele o en radio, pues no tienes una audiencia que puedas ver. En una conferencia, hasta eso, creo que es un poco más sencillo porque los tienes ahí. Claro, está el pánico escénico que muchos tienen. Afortunadamente, yo no. Y lo que me gusta es hacer contacto y ver más o menos cómo está la cosa. Entonces, suelto alguna premisa y algún remate, alguna cosa por el estilo y veo si reaccionan o no. Y entonces, a partir de ahí, voy construyendo. Y sí, en conferencias funciona también. Y digo, también funciona bien en conferencias porque, como dices, la gente va a verte en stand-up. A veces no, ¿no? A veces van a ver a otras personas, a veces están ahí porque los invitaron. Pero siento que esa es la diferencia, ¿no? ¿Cómo manejas los diferentes estilos de audiencia? Digo, lo decías ahorita, ¿no? En radio no ves a la audiencia, pero tienes una audiencia. En stand-up tienes un tipo de audiencia diferente a la conferencia. ¿Cómo los manejas? Es como un chef, creo yo, que prepara varios platillos, ¿no? Un chef te puede preparar, un buen chef te prepara una buena sopa, una entrada, por ejemplo, algo para picar al centro de la mesa, después una sopa un primer tiempo, luego un plato fuerte, quizá también sabe a repostería. Es lo mismo. Sabes cocinar. Acá es sabes comunicar y sabes entretener. A mí me enseñaron, o por lo menos crecí pensando que el que es perico donde quieres verlo. Entonces, si sabes comunicar y si sabes y profesionalizaste tu instrucción al momento de buscar herramientas de comunicación, te pongan en un auditorio de 5 mil personas o te pongan frente a un micrófono los dos en un cuarto, tienes que poder hacerlo de la misma manera y salir adelante igualito. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre comunicar y entretener? Bueno, el entretenimiento comunica. O sea, para poder entretener a alguien le tienes que comunicar algo, ¿no? Y a partir de que la comunicación, pues es que todo comunica. O sea, esa chamarra ahí puesta, está comunicando algo. ¿Qué? Pues que alguien la dejó, que no surgió de ahí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? No sé, la máquina de coser que tengo a mis espaldas, que se parece mucho a la de mi abuelita cuando estaba pequeño y yo crecí la parte de abajo jugando a que era un volante y una nave, comunica algo, ¿no? La decoración, el olor, en fin, cualquier cosa. Entonces, el entretenimiento es una forma al final de comunicar. Comunicar que, pues, muchas cosas. Entonces, una es consecuencia de otra, claro. ¿Cómo le haces? Digo, entiendo que tu pasión hasta ahorita creo que es comunicar, ¿no? Como que entretener y comunicar. Entretener, sí, comunicar. ¿Cómo le haces para que esta pasión, para que tu trabajo no contamine tu pasión? O sea, para que no se vuelva aburrido, para que no se vuelva como tedioso, como de lo tengo que hacer en lugar de quiero hacerlo. Yo creo que llega un punto en que es inevitable, ¿eh? O sea, esta utopía de disfruta siempre todo y dedícate a lo que más te guste para que no trabajes un solo día de tu vida, amigo. No existe, güey. O sea, está bien en el comercial. Está bien en la utopía. Así son las utopías. Son maravillosas, son fantásticas, son inalcanzables. Pero es justo así, son inalcanzables. Llegar a ese punto de, ¿sabes? De que todo esté perfecto y que tú realmente disfrutes al 100. Todo no existe. No conozco una sola persona que todo el tiempo, en algún momento tienes que padecerlo. Porque lo que pasa puede ser distinto. Es decir, puedes irte de un lado a otro. Ni esa utopía y también terminar padeciendo lo que más disfrutabas y entonces ya no lo disfrutas. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no pase? Yo creo que con mucha resiliencia, que es esta palabra que está tan de moda a partir de la pandemia, pero que irónicamente se utiliza, creo yo, menos que nunca, mano. La resiliencia es esta capacidad que debemos desarrollar y tener para poder salir adelante independientemente de las circunstancias que tengas enfrente. Porque creo que una premisa básica de esta vida y algo muy real es que la adversidad va a ser una constante y no puedes hacer nada a partir de lo que te ocurre. Pero sí puedes hacer mucho a partir de cómo reaccionas a lo que te ocurre. Las chingaderas existen y van a existir siempre. Te escuchaba decir que la vida es como es. La vida no es como es. Y creo que es parte de lo que dices. La vida es como es. ¿Cómo vas a tomar eso que es ya? Exacto. Entonces, por más que yo ame el radio, hay días que he llegado a decir, puta, yo quisiera estar ahorita en Los Cabos. Pues sí, por supuesto. Yo quisiera estar acurrucado con mi hijo. Hoy día de azueto que nadie trabaja. Tengo que preparar el programa. Tengo que ir y tengo que hacer el programa. Quiero hacerlo. Pues a lo mejor hoy no quiero, fíjate. Hoy quisiera no. No me deja de gustar hacer radio. No dejo de amar mi trabajo. No dejo de respetar el micro. No dejo de respetar la audiencia. Pero soy un ser humano. Y a veces que te levantas y dices, perdón, hoy no tengo ganas. ¿Qué es lo que hace diferencia entre la gente que a lo mejor se queda en el camino y los que duran mucho tiempo? La disciplina. Que incluso en los días malos debe ser lo suficientemente disciplinado para obligarte, llevarte a que en ese momento, aunque tú estés del carajo, como estuve muchos meses, el programa saliera adelante y no se notara. Hablando de ese momento en el que tú lo llamas el obscurantismo, ¿no? Algo así. ¿Cómo te mantenías motivado previo a lo que sucedió para poder pararte, ponerte enfrente de un micrófono y hacer como si nada? Esperanza, hermano. La esperanza. La esperanza de que iba a ser distinto. La esperanza de que había algo más a partir de él. La esperanza de que las cosas iban a cambiar. La esperanza de que todo iba a salir bien al final. La esperanza de que iba a ser un trago amargo del cual me iba a poder reír después. Me imaginaba muchos escenarios en la cabeza. La condición que tuve, pues no ayudaba porque de esos escenarios como Doctor Strange, ¿no? ¿Cuáles escenarios ganamos? En uno, cabrón. O sea, yo estaba así. Tenía uno más o menos que me daba ese sentido primario de sobrevivir. Y los demás me decían, ya, mátate pa'l coño, como dicen, ¿no? Ya, ya, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Ya no, no hay más. Pero eso, yo creo que esperanza. Y cuando me internan y me llevan a la clínica donde estuve nueve semanas, la creencia después y la fe, fíjate. Ok. No soy religioso, pero sí muy espiritual a partir de eso que pasó. Pues creo que todos creemos en algo, ¿no? Y necesitamos, porque es como lo que nos aferramos para, como dices, ¿no? O sea, pensar que este escenario perfecto que solamente así puede suceder, va a suceder. Ajá, sí es. Es como esta parte. Hablando de esta parte del obscurantismo, ¿qué pasa cuando pierdes esta esperanza? O sea, esta esperanza que te mantenía motivado para llegar y hacerle como si nada, llega un punto en el que se va esa esperanza y, pues, sucede lo que se dio, ¿no? Sí. Y te vas a suicidarte. Pues sí, justo ahí. Ajá. Justo eso pasó. ¿La perdiste? Sí. Cuando perdí la esperanza, me aferré de ellas y sentí que ya no estaba ahí, y que ya no había manera de salir adelante de todo esto que estaba pasando, me ganaron los mil y un escenarios que había hecho y me ganó el decir, ¿sabes qué? Pues ya. Y cuando uno pierde ese sentido primario de supervivencia, pues es horrible, hermano, porque cualquier especie tiene eso dentro del genoma, sobrevivir. Tienes como instinto, el estrés, de hecho, dicen los que saben, es una reacción del cerebro reptiliano a partir que te ponen alerta porque hay una situación de, entonces te estresas para poder sobrevivir a esa emoción que está causando una circunstancia o contexto caótico, cualquiera que este sea. O sea, a mí todo lo que me mantenía a flote en algún momento no lo tuve, esa fe y esa esperanza, y pues es que terminó rebanándome el brazo, ¿no? ¿Cómo recuperaste después de esto la esperanza? O sea, ¿cuál fue esa esperanza o este propósito que tú te pusiste para decir, ok, bueno, ya pasó esto, la vida pasa, ¿cómo tiene que pasar? No, no sucedió, no me morí, pero ¿qué fue lo que luego ya te quiso mantenerte vivo? Eh, pues fue una pregunta, fíjate, que cuando adentro de la clínica construí con el programa de los 12 pasos de los hermanos alcohólicos, construí la base de la creencia en un ser superior, ok, llámale Dios, llámale universo, llámale como quieras, ¿no? Yo no voy a poner nombres porque, insisto, no soy religioso, respeto mucho las creencias de todos, pero yo no soy religioso, no me gustan ni creo en las religiones que lucran con la fe de la gente, para mí eso es una chingadera y son negocios, y tendría que ir esa gente hasta la cárcel porque les ven la cara horrible, yo no soy religioso, soy espiritual, y estando dentro de, creí en un poder superior, pues no había de otra, viejo, ¿sabes? O sea, las condiciones en las que estuve encerrado son, pues fueron muy difíciles, y ahí no hay de otra, o te levantas o te vas más para abajo, y más para abajo ya no me dejaban irme, si hay más para abajo, la tumba, y yo quería ir ahí, pero no me dejaban, estaba vigilado todo el tiempo, estaba, no había nada que yo pudiera utilizar, mira que busqué, me cansé de buscar, y cuando vi que no había nada, dije, bueno, a ver, ya no puedo ir más abajo, ya este es mi tope, güey, y un rato, si yo no entiendo esto, un rato voy a estar así, este, hasta que, no sé, o lo logro y se descuidan, o mejor hay algo más quizá, ¿no? Y empecé a pensar en este poder superior y en amarme, y en perdonarme, porque me había, pues atenté contra mi vida, no fue cualquier cosa, ¿no? Este, que tampoco me quería, que tampoco valía, que le quise dar en la madre, le puse en su madre, no quise, le puse en su madre a esto, que me prestaron como vehículo para estar aquí, ¿no? Entonces entender eso, perdonarme, perdonar en general a quien quiera que haya sido, que colabora, y abrazar a mi hijo. En cuanto salí, pedí ir a abrazar a mi hijo. Y ese momento, mira, se me quiera la voz porque ahí otra vez volví. ¿Crees que esa parte, o sea, abrazar a tu hijo, te haya devuelto la esperanza? Te digo, la construí estando dentro y lo que, la cereza, digamos, el pastel fue cuando lo abrazó. O sea, a ver, que corrió hacia mi hijo, papi, papi, papi. Nueve semanas sin verlo, después de estar pegado a mí todo el tiempo, pues fue. Qué cabrón. Sí, lo abracé y le dije, tú estás estrenando papá, mi amor. ¿Y literal? Venga, che. Y le he dado el abrazo más rico que hijo. Me imagino. En sus seis añitos. Le digo, en ese momento tenía menos, tenía cuatro. Cuatro. Qué cabrón. Cuatro o cinco años, sí. ¿Cómo? Digo, creo que hilando esta etapa del obscurantismo con la definición de obscurantismo, que es cuando el clero limita el conocimiento a la población. Conocimiento, sí, para poder manejar más. Para poder manejar más a la población. Sí. ¿De qué manera podemos estar más informados sobre este tipo de temas de salud mental? O sea, no sabemos si en nuestra casa tenemos a alguien que está pasando por esto y no nos lo dice, ¿no? ¿Cómo podemos estar más atentos a este tipo de cosas? Dejando de tenerles miedo. O sea, yo me encontré y salí a un mundo en el que, de entrada, gente que yo no pensé que se iba a preocupar, se preocupó. Gente que yo creí que iba a estar preocupada, no se preocupó. Le valió un pito. Está bien, no pasa nada. No era obligatorio. Este... Pero un profundo desconocimiento, mano. Un profundo... Una profunda falta de empatía para con estas situaciones. No sabemos actuar para apoyar a alguien. Bueno, no sabemos actuar ni cuando nosotros tenemos alguna situación, menos poder ayudar a alguien. El típico, no estés triste. Ah, cabrón, no se me había ocurrido. Perdón, déjame apago el botón de la tristeza. Pues no. Hacernos cargo, despresurizar el tema, hablarlo, subirlo al discurso general. Tal, fulano de tal tiene ansiedad. Ah, no, pues bueno, ya se está tratando. Normalizar la terapia. Hacer sexy la terapia. Es lo que estoy haciendo con la conferencia y con varias cosas que traigo. Tengo playeras que dicen, soy un partidazo. Voy a terapia. ¿No? O sea, darte valor porque hay una persona que se encarga de librar sus propios demonios, de platicar con ellos, que hace las paces consigo mismo, que es responsable de sus circunstancias. Es alguien que primero no está jodiendo a los demás. Está más ocupado en esta introspección de saber quién soy, qué hago aquí, qué voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y a partir de ello puede, pues, poner su granito de arena en el mundo. Yo estoy convencido de que si más personas supiéramos de temas de salud mental, si tuviéramos mayor conocimiento y empatía para con estas situaciones, el mundo sí sería distinto. No sería color de rosa, ni un arco iris, ni cagaríamos bombones. No. Pero sí sería por lo menos más llevadero, hermano. También más, o sea, siento que debemos ser más empáticos. Hace unas semanas platicaba con Paulo Villagran, un artista plástico. Sí. Y me platicaba sobre su proceso de ansiedad, que sufre ansiedad. Y él lo explicaba como una bruja, ¿no? Que no te deja dormir y no sé qué. Entonces subí el clip y uno de los comentarios fue de, uy, eso no es nada. Eso no es ansiedad. Si le hubiera dado verdaderamente ansiedad, se hubiera querido morir y no sé qué. Y le contesté así como, porque me causó mucho conflicto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes definir ansiedad o un tema de este tipo con base en tu contexto, no? Creo que todos tenemos diferente contexto y todos vivimos la ansiedad de diferente forma, pero no significa que no la tengamos o que sí la tengamos, ¿no? Entonces es más, estar más abiertos. Sí, de mi caso, por ejemplo, hubo varias personas, ya lo he dicho, pero ahora soy un ser de luz. En otra ocasión les hubiera dicho, vayan y chinguen a su madre. Ahora les digo, siendo un ser de luz, ojalá se electrocuten pronto. Pero me llegaron a decir, tú no te querías morir. Tú lo que querías era llamar la atención. Órale. Entonces yo me puse a pensar después, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Pedir perdón? Sí. Porque no lo logré. O sea, la forma de ganarme el respeto de esa gente que piensa y que dice estúpidamente desde una profunda y muy dolorosa ignorancia que yo no lo quería ser. Y no porque sea yo, sea quien sea, pues, que no lo quería ser, que solo quería llamar la atención. Su forma de ganarme su respeto era matándome. O sea, si no hubiera llegado la ambulancia a recogerme y a reanimarme y a trasladarme a un hospital, si hubieran llegado tres minutos después, yo ya hubiera ganado su respeto porque entonces estarían hablando de un cadáver y no de un güey que está ahorita tratando de, pues, poner su grano de arena en esta sociedad respecto a esos temas. Claro. Perdón, pero yo creo que están mal, ¿no? No sé. O sea, no son nada empáticos. Y como dices, si todos nos dedicáramos a trabajar en nosotros antes de andar opinando sobre los demás, creo que sería muy diferente, ¿no? Sería color de rosa, pero al menos estaríamos opinando sobre otros diferentes temas que no, que tienen que ver más con nosotros que con los demás. Sí, o entramos en esta guerra como muchas familias pasan, ¿no? De guerra de enfermedad. A ver a quién le va más mal. Yo tengo familiares que cuando se juntan compiten sobre sus tragedias, güey. De veras. A ver a quién le va peor. A ver a quién le va peor. No, y es que a mí el pie ya me tiene mal. No, yo la asiática, contestan por allá. Uy, no, no, no. Yo ya de plano, mira, me dijeron que la columna destrozada. Y así dices, bueno, cabrón. O sea, de veras, muy respetable, pero ¿qué no se supone que de lo que se trata este pedo es de ir para arriba? Ya sé. Y también motivar a las personas a saber, ok, me va mal. Pero a medida de que me sirve decirte, me fue mal en esto, mejor te digo, oye, me fue bien en esto y supongo que a ti te puede servir tal vez. O por lo menos, mira, Odín Duperón dice el pensamiento mágico pendejo y yo estoy muy de acuerdo con eso. Él dice que todos, o sea, en esta función de tienes que ser mejor, mejor, es que da, 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 ¿no? Y dice que todos el uno, pues el uno y el uno y el uno, y ay, quiero ser el uno y la chingada. Y dice, ok, cabrón, a ver, yo no quiero ser uno, yo soy un cuatro, hay mucho pedo con eso. Yo estoy bien siendo un cuatro, me siento a gusto, no chingo a nadie y los demás, no quiero que los demás sean cuatro, no trato de adoctrinarlos, pero yo me siento muy feliz con mi condición de cuatro, ¿hay algún pedo en eso? O sea, incluso en eso, a lo mejor no necesariamente poner o tratar de que todo mundo jale parejo y vaya contigo hacia arriba y todos triunfando rumbo al... No, cabrón, con que no friegues a los demás. Con eso ya estás haciendo lo suficiente, hazte cargo de ti, no estés contaminando a la gente si lo que traes dentro de ti no suma y ya los cuatro acuerdos. ¿Cuáles son los cuatro acuerdos? Fíjate que son menos de los cinco, porque son ya más complejos. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Sí, sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo cuál era, creo que era No te tomes nada personal. No te tomes nada personal y es el único que me sé. Sí, creo que yo también, por eso quería saber, ojalá te lo hubieras sabido para poderlos decir aquí, pero... Los vamos a poner. Los vamos a poner por aquí, pero, o sea, tomando ese de No te tomes nada personal, creo que también, ¿no? O sea, nada es contra nosotros. Sí. Y ahorita lo dijiste bien, o sea, te ibas a matar y de repente el otro tipo te estaba diciendo, si no, si te hubieras querido matar, te hubieras matado. Sí, bueno, una persona que no voy a mencionar su nombre por respecto a la posición que hoy ocupa, pero me dijo, si tú te hubieras querido matar, bueno, es que fueron varios, pero del que estoy hablando ahorita me dijo, si te querías matar, en realidad. Y yo necesito convencerte, no estaba jugando, güey. Sí. O sea, pero me dijo, es que, pues, si te hubieras querido matar, en realidad te tiras a las vías del tren, ¿no? Cuando va pasando. Pues tiene lógica lo que está diciendo, pero vuelvo al mismo ejemplo de hace rato, o sea, entonces, perdón por estar hablando enfrente de ti. O sea, si fuera un cadáver y, ah, no, pues sí, sí, fíjate que sí se quería matar, güey, ¿no? Sí lo logró, no. Sí, ese güey sí estaba mal. O sea, no, no es el tema de, 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 pues, no sé, de, de, de decir, oye, pues no lo lograste, qué chido que estás aquí, güey. ¿No? Este. Sí. Ya estás bien, todo chido, ¿no? Sí, más fin, por ese lado, en lugar de andar. Pero bueno, ¿cómo cambió tu, tu pasión o tu propósito después de este acontecimiento? Cambió en sentido de que, cambié en todo, mano. O sea, yo creo que he madurado, fíjate que esto, esto tiene, pues, de pandemia para acá. Yo, yo, todo esto ocurrió en la segunda mitad del 2020 y a partir de que salí todavía me costó trabajo muchas cosas. Tuve una recaída de salud, que es algo que después no lo he platicado, pero tuve una recaída de salud porque si bien yo ya estaba limpio de droga y ya estaba limpio de medicamentos y ya estaba limpio de alcohol y ya estaba limpio de muchas cosas, pues, todo el tiempo que le metí duro a la dieta que tenía de dos gramos de cocaína diarios, una botella de whisky y los medicamentos psiquiátricos que eran ansiolíticos y antidepresivos que yo tomaba, todo eso era mi dieta. Estaba una bomba. Pues, imagínate. Entonces, le hice mucho daño a mi cuerpo. A lo mejor una predisposición genética más eso generó que yo tuviera y desarrollara hipotiroidismo. Situación que a la postre también me dijeron que conduce a temas depresivos increíblemente y que también no se llevaba bien con los antidepresivos que yo tenía. Entonces, traía yo ya un tema físico muy fuerte y colapsó. Ya estando libre de droga, libre de todo lo demás, colapsó y estuve a punto después de perder mi trabajo porque muchos pensaron, ¿no? Pues, este, otra vez. Otra vez está igual. ¿Y otra vez está igual? Ahora eran convulsiones. Ok. Me convulsionaba y se me dobraban las manos. Pensaban que tenía epilepsia. Además, porque hay temas familiares ahí que pudieran decir que iba por ahí, pero me hicieron electroencefalogramas, me hicieron estudios en el cerebro, me hicieron estudios en sangre, me hicieron todo lo habido por haber y no daban. Hasta que un perfil tiroideo de los muchos estudios que me hicieron, da eso y entonces combinado con esto, usted tiene eso. Entonces, me hizo resignificar varias cosas contestando a tu pregunta de cómo cambió. Cambió en eso. Ahora tiene otro significado. Maduré. Había, reconozco que hubo mucho ego en una etapa de mi vida dentro de mí. Estaba muy malito de mi ego, pero grueso, cabrón. Siento que sí. Y pues, a lo mejor eso llevó a que muchas situaciones ocurrieran o se propiciaran en mi vida, a partir de las cuales sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? Yo creo que la vida es perfecta. O sea, tenía que suceder lo que sucedió para que hoy estuviera platicando contigo en este estudio y contando esta situación, ¿no? Entonces, resignificó la labor y la tarea que desde hace mucho tiempo disfruto hacer. Ahora tiene otro significado para mí el abrir un micro, el hablarle a una cámara, el dar un mensaje, el treparme a dar mi conferencia. Busco y me preparo para ver de qué manera puedo acercar los temas de los que sé y los que me pasaron para que alguien, si se puede evitar que llegue a lo que yo llegué, en todos los sentidos, ¿eh? Desde consumo de drogas, de sustancias, hasta generar alcoholismo, dependencia, pues, tener alcoholismo, estar enfermo de alcoholismo, depresión y demás, pues, lo haga. Evitemos que llegue más bien. Claro. ¿Cómo, hablando de todo esto, de qué manera, o sea, cuál es el mensaje? Entiendo que el mensaje es acercar este tipo de temas a la población, ¿no? Pero a pesar de eso, tú también lo sigues haciendo de una manera muy entretenida. No has perdido esa esencia que tenías antes y ahora tiene un diferente mensaje, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo te mantienes creativo en ese sentido? Viendo cómo lo hacen los demás, viendo qué se está haciendo allá afuera, tenemos una gran ventaja en el entretenimiento en general, porque al final esto tiene un mensaje, pero no deja de ser entretenido. Mis conferencias, quien las ha visto, no son aburridas, a pesar de que hablo de temas difíciles, no son tristes, a pesar de que narro mi situación, no son, o sea, no sales, este, como de llorar, ni te quedas dormido, ni, o sea, son entretenidas y te dejan con un mensaje. Tenemos una gran ventaja de ser vecinos de uno de los países que mejor y que mayor contenido genera en todos los rubros, temas y demás que es Estados Unidos. Ellos van cinco o diez años adelante en muchas cosas. Entonces, me fijo quién está haciendo y qué están haciendo en todos sentidos y trato de emular algunas cosas, de tropicalizarlas, de añadirles un poco de mi esencia, ¿no? Quizá. Y con eso, con eso, y obviamente probándola, o sea, en el tema de los chistes, en el stand-up, en el tema, porque hablo, tengo una rutina sobre el suicidio dentro del stand-up y que me costó mucho, porque al principio la gente no se reía. O sea, es que es un tema, como decías, ¿no? Es muy tabú, o sea, como que a nadie le gusta hablar de eso. No, y además le hago, o sea, yo agarro y muestro así y se ve que ahorita hay tatuajes, pero con luz y demás se ven las cicatrices de cómo está todo ahí destrozado y entonces, pues, sí es como, este güey sí lo está diciendo en serio, o sea, no es un chiste, sí lo hizo. Está raro, ¿no? Como que no sabes si reírte o... Exacto, o se siente, se sentían mal. Entonces costó trabajo llevarlo hacia ese lado. En temas creativos, la búsqueda de nuevas técnicas y formas para llegar a un mismo punto, me apasiona, mano. Me gusta mucho. Qué chingón. Voy a pasar a la última parte de la plática. Date. Son cuatro preguntas que le hago a todos mis invitados. Ok. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? De amor propio. Ok. ¿Cómo defines el amor propio? La capacidad de reconocer en ti lo que muchas veces buscamos en el otro. Qué chingón. Me gusta. Porque buscamos, sí, yo creo que buscamos a veces en una pareja, eso fue lo que a mí también me dio la madre, en una pareja, en un trabajo, en un coche, en tal cosa, en estas cuotas de amor buscamos nuestra validación. Porque el coche se descompone, la pareja se va con otro, el trabajo mañana te corre, en la cuenta de banco la puedes vaciar, y entonces aquí adentro primero. El único que quedas eres tú, ¿no? Sí, al final así es. Exacto. La segunda pregunta es, ¿qué recursos, ya sean podcasts, libros, películas, artículos, lo que se te venga a la mente, te mantienen inspirado? ¿Qué recursos? Veo mucho YouTube, veo videos de comediantes de antaño, hablando de, no sé, me gusta y tuve la oportunidad de conocerlo, me llevo bien con su sobrino, además el maestro Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, me gusta lo que hace. Me llama mucho la atención la curiosidad que ha tenido figuras como Derbez, como Chaparro, de irse a otros mercados, a pesar de que aparentemente lo tenían todo. Me gusta mucho ver estandoperos de hace años, o los actuales norteamericanos, verlos de aquí. En temas de televisión y conducción me encanta lo que hace Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, John Stewart, obviamente, y trato, de hecho, pronto van a empezar a ver cosas en televisión de un servidor que van más o menos, por eso vengo de traje, pero traigo tenis. ¿Papias de esencia? Sí, exacto, es como un poco jugar con eso, entonces, este, eso. Libros, La Ligera Ventaja es el último que he leído, se los recomiendo muchísimo, el autor se los debo, tengo pésima memoria, quedaron secuelas, ¿sabes? Sí, sí, claro, pues sí. Sí me quedaron secuelas de... Claro que deben de quedar secuelas. Antes tenía yo una memoria, pues sí, no, privilegiada, por lo menos decente, hermano. Ajá. Ahora no, le batallo, pero sabroso, y me enoja. Ajá. Ajá, maldita sea, por eso no se droguen, no usen chingaderas. No mezclen whisky con cocaína. Sí, no, no lo hagan, por favor. No, la cocaína, además, es una de las peores madres que te puedes, no lo hagan, es asqueroso, horrible. Eso, los libros, ¿qué más? Es de mis compañeros, fíjate, o sea, tengo la suerte de trabajar con gente muy talentosa. Muy, muy talentosa, entonces, juntarme con ellos, ver lo que han hecho, ver qué están viendo ellos también, es como, ay, qué padre. Porque antes, cuando estaba malito de mi ego, sí me decía, ay, cabrón, ¿por qué a este güey se le ocurrió primero que a mí, cabrón? O sea, ¿por qué tal cabrón ya está haciendo? Y ahora no, ahora me alegro genuinamente porque están haciendo algo chingón, y sigo yo en lo mío inspirado a lo mejor de eso. Y de repente viene un eureka bañándome, o estando en el vapor, o jalando en el gimnasio, y digo, ay, cabrón, esto se puede hacer así, si lo junto con este, y de repente me pongo, y tres semanas después ya está al aire, y fantástico. Sí, lo platico mucho con Joss, con Swast, con JP, o sea, que los cuatro tenemos el mismo formato, por así decirlo, tenemos pláticas uno a uno, pero las conversaciones son totalmente diferentes. Entonces, no es como competir el uno con el otro, sino decir, pues, las conversaciones son diferentes, ¿por qué no nos compartimos tips? ¿Por qué no nos compartimos invitados? ¿Por qué no colaboramos y creamos comunidad? Creo que he estado con la mayoría, ¿no? Y sí coincido, fíjate, a pesar de que el formato podría ser similar, los estilos son distintos, cada uno tiene como su línea, es como la hamburguesa, ¿no? Pero hay de McDonald's, de Carl's Jr., de Burger King, de las Buffalo, que son muy buenas, en fin. Y hay para todos. Y hay para todos, claro. La siguiente pregunta es, ¿qué haces de manera rutinaria para hacerle fila a tu pasión? ¿Qué hago de manera rutinaria para...? Bueno, tengo una gran ventaja, por ejemplo, en el radio. El estilo de radio que yo hago actualmente es algo que había hecho hace tiempo y que gracias al apoyo de mi jefa directa, pues, se puede volver a hacer. Utilizo el mínimo de tiempo aire para decir la mayor cantidad de cosas que sean valiosas para la gente. Utilizo los fondeos y la teoría de la programación musical en función de planos auditivos para acompañar mi voz, el tono que utilizo, el timing que utilizo con un fondeo y una canción y alguna información de un artista y demás. Mi programa ahorita dura una hora, es muy sencillo, pero si tú escuchas esa hora, se escucha que está producida. Sí. Se escuche, dices... Si no es alguien... No le hago el micro así. Van a escuchar ahora Gatita de Bella Cat, no sé qué y tal, pum, listo. Ah, sí, perdón, 3 con 50, pum, listo. Máximo respeto a quien lo haga, está chido, tú dale. Si te jala, bien. A mí no me gusta. Si me van a dar un micro y me van a dar una hora, voy a decir que sea la mejor pinche hora del radio en ese momento. Y ha funcionado, afortunadamente. La gente te valora eso, ¿sabes? Valora cuando se nota que hay... Yo, por ejemplo, valoro mucho que esté todo muy iluminado, que todo esté seteado, llegue tarde, te pido una disculpa. No te apures. El tráfico está cabrón. Lo entiendo. Pero que ya hubieras tenido todo, que no hagas esperar al invitado, que hayas tenido el agua, que esté sellada, que esté a buena temperatura. Todo eso se valora. La gente lo valora. Entonces, es el mismo producto cuando lo vas a entregar de calidad. Hay veces que queremos tirar la toalla y decimos, ¿para qué hago esto? Muchas veces lo veo. ¿Para qué? Cuando me tocó ser en alguna etapa, se le llama como director artístico, el que se encarga de disqueras, managers y artistas de los conciertos grandes. Entonces, mandábamos a hacer figuritas del concierto con el año y la plaquita del artista. Entonces, Jessie Joy, por ejemplo, o B7, o las jeans, qué sé yo, poperos, obviamente. Entonces, llegabas al escenario y los locutores subían al final del número del artista y le daban su figurita, ¿no? Gracias, querétaro, nos vemos. Listo, y la foto, la chica, listo. Salían del escenario y cuando recogíamos, ya se acaba el concierto. Así iba la gente y nos quedábamos nosotros en el team back de cómo había estado todo. Empezaban a llegar las señoras de la limpieza o nosotros mismos recogiendo y todo. Y el de OV7 estaba ahí en una esquina, güey. No se lo llevaban, güey. Entonces decías, ¿para qué hago esto? ¿No? Sí. Pero te lo juro que hubo quien sí se lo llevó y lo reconocía. Esos pequeños detalles son las que hacen la diferencia. Sí, creo que yo tengo estos pensamientos de, ¿para qué hago esto? Como tres veces al día. Claro, ¿para qué lo hago? Porque síguelo haciendo. Porque esos micro cuotas de responsabilidad y de disciplina son las que hacen que a la postre alguien sea exitoso en lo que está haciendo y alguien se quede en el montón. Porque son los que se confían y dejan o pasan por alto, omiten, dan por hecho esos micro detalles. Esos son los que hay 700 como ellos. Qué chingón. Y qué chingón que hayas visto los detalles. Trabajo mucho en los detalles. Entonces qué chingón que lo hayas visto. Soy demasiado observador. Qué chingón. La última pregunta, Míker. Dale. Es, ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ¿Qué les enseñaría? ¿Qué les enseñarías? Híjole, el pispiote del babo, güey. Porque hoy fue noticia y... No sé cómo desver eso. Es que no sé cuándo salga esto, pero... O sea, ¿qué es eso, güey? Está cabrón. Está como menchaca, empedrado. Vi una entrevista que le hicieron y decía que son como... Sí, no sé. ¿Prótesis o no sé qué se pone? Sí, son... Creo que se le llaman perlas o una cosa así. Y en la cárcel se los... O sea, había visto ese güey a alguien y después se los quería hacer ahí, pero se le infectaron, se las quitaron. Canicas. Y sí, son esos prótesis que abren el cuerito, lo ponen tal y es para que cuando tengas el delicioso... Sí, sientas ahí. La dama sienta, o quien sea, a quien le vayas a prestar aquello, ¿no? Sienta sabroso. Ajá. Pues sí, yo... No. Entonces... Es que sí, sí, imagínate. Es muy impresionante. Miren esto. Me enchaca, empedrado. Voy a ver su cara así de... ¿Y esto qué es, güey? ¿O no? Sería muy interesante ver su cara. Estaría cagado. Siento así, no. ¿Para qué les enseñas otra? Miren, este es una moneda. Es el dinero con el cual intercambiamos nosotros. Es como si yo vi esto, ustedes también, hijos de su puta madre. Exacto. Era el pito del babo. Ahí está, güey. Tamaño real, miren. Ahí está. Realmente yo creo que sí es así. Yo creo que sí, hija. No, sí está... Hasta la misma textura, seguramente. Sí, exactamente. Seguro usted tiene menos... Gérmenes. Seguramente, güey. Seguro, totalmente. Míker, muchas gracias por la charla. Estuvo muy chingona. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué estás haciendo ahorita que te emociona? Gracias, hermano. Gracias a ti por la invitación. De verdad, valoro mucho este tipo de espacios. Enhorabuena, felicidades. Que sigas creciendo muchísimo en todo esto. Gracias. Y a mí me encuentran en todos lados, plataformas. Mi nombre, Iker Vega. Estoy haciendo conferencias. Sigo haciendo conferencias. Voy a tener una la siguiente semana. En la Universidad Cuauhtémoc, me parece. Shows de stand-up. Voy a estar próximamente en la Caja Popular también. Ahí estoy probando material. Ojalá pronto me abra un espacio para un show completo. Voy a estar en plazas. También Paseo Querétaro. Voy a estar haciendo un nuevo show con un cuate que es Polo Rojas. Música más comedia. Música agados le estamos poniendo. Pero ese nombre se le ocurrió a él realmente. Vamos a ver si lo cambiamos por uno mejor. Si no, así se va a llamar. Tengo el podcast mío también en YouTube. Acabo de entrevistar al Donsky. Hablamos de un montón de cosas. Vienen otros invitados buenos. Y en tele y en radio estoy todos los días. Entonces, ahí a la orden. Muchas veces me escriben cuando ven las conferencias o ven los podcasts y me dicen, oye, yo tengo una prima que fíjate que anda con broncas de acá. Y lo digo, creo que JP hace poquito subió un clip otra vez de una frase que dije, no soy ni coach, ni terapeuta, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni quiero ser máximo respeto. Lo que soy es un testimonio de alguien que sobrevivió. Y lo que hago, eso sí, trabajando con el Consejo Estatal contra las Adicciones, con Secretaría de Salud, con gente que sí le sabe a este pedo, lo que hago es vincularlos. Creo que esa colaboración está chingona. Y ese es gratuito. O sea, ellos atienden a la gente gratis. Entonces, que la lana no sea un impedimento para hacerte responsable de lo que hay acá. Totalmente de acuerdo. Qué chingón maker. Pues muchas gracias por venir. Gracias a ti, hermano. Vamos a dejar todo esto aquí en la descripción para que la gente vaya a buscar lo que estás haciendo. Y si tiene algún problema, pues que te vaya a buscar también. A la orden para el desorden. Cuídense mucho. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye. Bye.